Bésame, bésame Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, quererte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a quererte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana te encuentres muy lejos, muy lejos de mí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a quererte y perderte después Fue la bita ¿Smile a la bita? Juanфa ¿Se a la bita? S Ahora sí, ah ¡Suscríbete al canal!